Ramos Arispe sigue en constante crecimiento, tanto poblacional como industrial, y se estima que más familias lleguen de otros municipios y estados en busca de empleo y de mejor calidad de vida, por lo que se requiere construir un hospital del IMSS para atender la creciente demanda de beneficiarios y derechohabientes. Así lo dio a conocer Alberto Morales, secretario general de la CROC del estado de Coahuila. Fíjate que eso ya tiene también de casi una década, que se ha pedido por parte de las organizaciones sindicales que el IMSS venga y construya otra clínica, otro HU, y prácticamente no hemos tenido eco, al final de cuentas en el consejo tripartito que se tiene, siempre los consejeros han pedido que ya a Ramos Arispe ya le quedó chica la clínica y que necesitamos una más grande. Al pronunciamiento y exigencia de un nuevo hospital del IMSS, también se ha sumado la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, al señalar que en Ramos Arispe continuamente arriban nuevas empresas. De igual manera, el presidente de la IERA, Sergio Alain Aguilar Guerra, señaló que hay mucha inversión y crecimiento en la región, mientras que las unidades médicas instaladas en Ramos Arispe están saturadas y no se dan abasto. Informó para Enlace 13, Ariane Esquivel.